¡Adi, estamos contigo! Yo sé que no vamos a lograr, Joey. Desde que te vi, supe que serías mejor que todos. ¡Apró por eso! ¿Sabes que tienes la valentía que él lo tuvo? Desde que te vi, no supe que tú ibas a salvarnos. ¡No lo lograrás, chico! Tú lograrás cerrarte medio ángel. Mejor ríndete. Hiciste bien. Hiciste tu mayor esfuerzo. Él es mejor hombre que tu padre. Basta, señor Lyons. Mal porque es el frío. Puede ir al caballo. Nos veremos el jueves. Les doy un día para que empaque. El jueves. Tú no lo entiendes, así que yo voy a entenderlo por ti. Ahora el resto de nuestras vidas depende de esto. Así que tira fuerte y ve derecho. Empieza, Joey. ¡Joy, avanza! ¡Ya! ¡Camina, Joey! ¡Camina! ¡Oh! ¡Así! ¡Estupendo, Joey! ¡Muy bien! ¡Comienza! ¡Comienza! ¡No levanta! ¡No levanta, Joey! ¡Sigue avanzando! ¡Por fin! ¡Avigate! ¡Avigate! ¡Tienes que roberarla! ¡Alto, Joey! ¡Alto, Joey! ¡Joy! ¡Joy! ¡No! ¡No romperas la cuchilla! ¡No romperas la librita!" ¡No romperas la librita! ¡No romperas lalizar! ¡No! ¡No romperas la librita! ¡E Tok, ¡Por fin! ¡No romperas la librita! ¡Eliento roberta! ¡No romperas la libritaowe con la librita! ¡ level 5, 2, 11, 30! Yo no dejaría un hijo mío resbalar en el pan o entre cuchillas afiladas, le cortarán un pie. Se quedará sin un ojo, señor Mario, si sigue diciéndome cómo cuidar a mi hijo, o mi tranja, o mi arado, o mi campo, o a mi caballo. No te duas, encierra la cocina. ¿Qué estás haciendo, Alvin? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo?